todo mi trabajo así va quedando en la casita aquí ya quedó un cuarto empastado con puro cemento ahí está una trabe de 13 por 20 de alto y una puerta ya emboquillado y aquí está la otra puerta que manda para la cocina esta es la cocina este ya está empastado la losa las trabes también y al fondo está el baño y ahí está el otro cuarto y ya va agarrando forma la casita ahí vamos poco a poco saludos amigos saludos 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 Gracias.